Hoy se realiza el lanzamiento del curso de ascenso del servicio penitenciario. En esta oportunidad están participando 530 aspirantes en toda la provincia, aquí en zona capital 250, para acceder al grado de cabo primero, sargento ayudante, alcaide y alcaide mayor. La modalidad del curso va a ser virtual, a través de plataformas de classroom, a excepción de las áreas de educación física y defensa personal, también primeros auxilios que la van a tener que cursar de manera presencial para hacer las prácticas y entre otras de las áreas que luego pasa práctica es manejo de armas y medidas de sujeción. Comentanos también la duración que tiene este curso de ascenso que pueden realizar estos trabajadores. Bien, va a iniciar la siguiente semana y va a finalizar en la última semana de agosto para obtener así las calificaciones para el periodo calificatorio del mes de septiembre. ¿Y en este momento cómo realizaban anteriormente estos ascensos los trabajadores? Porque esta va a ser la primera vez, ¿no? Es un hito muy importante para el servicio. Sí, así es. Si bien tenemos una foja de calificación que incluye diferentes ítems, cada jefatura evaluaba a su personal de manera particular, pero sí es cierto que nos faltaba la capacitación, que de hecho es una herramienta constante que el servicio realiza, pero no enmarcado en curso de ascenso.